Qué lindo volver a compartir juntos este tiempo de consolidar nuestra fe. ¿Saben qué? Algunos creen que aprender a vivir como Dios enseña es una lista de reglamentos de lo que está permitido y no está permitido. Pero a mí me gustaría que en estos días y en estos devocionales puedas aprender los secretos del poder que te cambia y te transforma la vida. Uno de ellos es la palabra de Dios. Por eso es importante que todos los que hoy podamos empezar a leer acerca de la escritura sepas que eso que está escrito va desatando poder para que logres los cambios que querés alcanzar. En el libro de Efesios el apóstol Pablo tiene una enseñanza muy fuerte acerca de la vida que no la vamos a poder ver en una sola unidad de este devocional. Pero que en tres o cuatro lo vas a ir detectando, recibiendo y yo quiero que recibas la plenitud de ese poder que te cambia la vida. ¿Por qué quiero un cambio de vida? ¿Por qué querría cambiar la vida? Porque cuando nuestra vida cambia para parecerse a lo que Dios quiere o para acercarse al plan que Dios tiene con nosotros, en ese mismo momento todo lo que sucede a nuestro alrededor comienza a ser diferente. Las cosas salen mejor, las puertas se abren, no hay tanto viento en contra sino el viento de Dios a favor nuestro, el favor de Dios operando de nuestro lado. Entonces conviene caminar de acuerdo a Dios. Aparte Dios dice que si nosotros no dejamos que Él nos ajuste, no estamos siendo guiados por Él y los hijos de Dios se dejan guiar por Dios. Te leo para que veas como dice el Señor acá en Efesios capítulo 4. Dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, hay una demanda para el cambio, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, exhorta este gigante de Dios guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Así que Él desde la autoridad que tiene por el tipo de vida que Él llevaba, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hay una diferencia que marca la vida de aquel que nunca tuvo una experiencia con Cristo y la vida de nosotros, los que sí hemos tenido una experiencia con el Señor. Porque al acceder al poder de Dios podemos hacer lo que nadie puede, que es una transformación positiva, profunda, interna, que nos hace mejores. Los mismos que somos, pero mejores. Los mismos que somos, pero más parecidos a Dios. Entonces, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. La única manera en que una persona pueda salir de esa confusión es encontrarse con la verdad, es encontrarse con Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces, muchas veces ellos van a argumentar contra tus cambios, ellos van a argumentar contra tu deseo de empezar a hacer las cosas bien, de cambiar en aquellas cosas que te estaban destruyendo, la paz, la alegría y los regalos del cielo, como el matrimonio, la familia, la economía abundante. Porque muchas veces nuestras malas decisiones nos llevan abajo. Por eso, acá te está dando una enseñanza. Primero, que vas a enfrentarte con conflictos posiblemente de personas que no aplaudan tu cambio. Entonces, te van a argumentar, pero tenés que saber que la sabiduría de Dios no es comprendida por la sabiduría terrenal. Entonces, van a utilizar todo lo que la cultura le dice, lo que los libros le dicen, pero no está alineado con lo que Dios enseña. Entonces, quiero decirte que si te dejas enseñar por Dios para caminar de la mano de Dios, vas a descubrir la plenitud de la bendición que significa ser cristiano. Hay mucha más abundancia económica, mucho más gozo, mucho más alegría, hay mucha más fuerza de Dios esperándote, hay muchas más puertas abiertas que las que viste hasta ahora, hay muchas más oportunidades y muchísimo más para disfrutar. Entonces, te animo a que sigas pegado a esta serie y puedas recibir la capacitación para descubrir la abundancia y la plenitud de una vida transformada por Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.